Alerta, despierta, enciende tus radios, sintoniza Partiendo Flow, cultura, gente de barrio Este programa contiene elementos del tipo X, Y, Z No nos interesa quien coño nos escuche Con ustedes es Baluteo Baluteo Bueno sí, esta noche les recordamos que en nuestra dirección general está el profesor Mamma Miyuka En la asesoría técnica Mamma Miyuki En el micrófono uno En el micrófono dos Y en nuestra consola Les presentamos El Baluteo.com Bueno sí, la noche de hoy, miércoles El 18 de enero Vamos a tener un programa muy interesante Donde vamos a estar hablando de las drogas y sus defectos Les recordamos que este programa está auspiciado por el Bloque 50 Charly Paiva El Gondo Tanque Condones te amo Línea de mototaxi Si te cae el terrasco Si te cae el terrasco Cooperativa Solarcom Producto 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 Y También ahora contamos Con la participación de un nuevo patrocinante Que es SDN Crew Un aplauso El Baluteo Producto Producto Bueno sí, les recordamos que la noche de hoy seguiremos la temática de los temas Invitados especiales, llamadas, e-mails Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestro grupo en Facebook ¿Qué es? La me viene a la hora de salir al ruedo Siempre estoy hasta las metras cada vez que puedo Encontré un chicharrón Y lo que hago es que me mames los dedos Ni siquiera pude agarrar un espíritu Pa' poderme poner boletas Ni tampoco puedo encontrar un cachorro más que busque en todas las caletas Puede tener que llamar a un pana mío para que me salve Porque quiero así sea una moña para que me calme Tengo rol, tengo fuego y tengo el bol Lo único que falta es el relleno para el mar, el joint Este era el tema, bájale, dale dos Coño, bájale No es dale dos, ni sácale dos No, bájale dos Prendelo menor, vamos a darle Bueno, recordándole O informándole a nuestras fanaticadas Que el día de hoy vamos a tener un invitado especial Y le queremos recibirlo Con un buen aplauso Es el Team Morrie acá a la Bacteria Humana Bueno Morrie, ¿qué tiene que decirnos Sobre el tema de hoy De las drogas y sus efectos Bueno, por ahí hay ciertas personas Que no las controlan Porque yo les digo eso que no las controlan Cuando anden arrebatados y fumados Que agarren un peño y lo confundan con una vaquilla Bueno, yo también he visto muchas personas Que se llevan este tipo de cosas a la boca Y la verdad me siento anonadado Por supuesto, ¿qué está sucediendo? Es sin chimbo, Morrie Bueno, las mujeres también hoy en día Con esa arena del Popper Y ahora que hay rey internet Las mujeres están detacas Igual están locas Pero como dice el dicho A toras se le pega en el techo A toras Bueno Morrie, pero un momentico Vamos a centrarnos en el tema Que es la droga y sus efectos Por lo menos, ¿qué tipo de droga Has conocido tú en tu carrera? Las cool de las mujeres Que bueno, perfecto Todos tenemos eso, Morrie Pero tú vives en una residencia O en un barrio, pala Vivo con un rancho de tabra, hermano Que cuando yo ya se moja No se me va a decir Que nunca he visto a nadie Jugueliendo, juzándose un paseo O montando una pierna Se ponen eléctrico Se ponen eléctrico Bueno, entonces dale tu opinión Para por la tica Mira, los efectos del periquero Se pone eléctrico Y a mover la boca de lado a lado Eso es que Los efectos del piebrero El hombre ve cualquier vaina Y a todo el mundo lo cree con la culera Bueno, ya está la culera del piedrero Vamos a hablar sobre el tema La droga y sus efectos Pero antes También tenemos por aquí Una secretaria nueva Traída Del exterior Es exportada Eso es bien importante Darle la información al público Ya tuve un invitado muy especial A veces con Rocho Acuérdense, dimos nosotros Darle una chambita Ya que nuestro país está jodido O sea, estamos bombando todo Aquí no hay nada Entonces decidimos darle la chamba de secretaria Él es la persona que se va a encargar Directamente dando los mensajes Tento, leemos los correos Y todo ese tipo de huevos Estupideces que no nos interesan Corroncho, por favor Bueno, sí Muchas gracias Tenemos aquí un mensajito En sí, Corroncho Tengo un mensaje para la gore de tu hermana ¡Como yo! ¡Para la gore de tu hermana! Vamos a ver qué dice el mensaje ¿Quién fuera perro? Para mí este es el caucho ¡Uy, Dios! ¿Qué se pasó? Vamos a ver Estamos esperando los siguientes mensajes Sigan mandando su mensaje Mándame su mensaje A través del número 0416-250-30-40 También tenemos el número telefónico 0412-2573 Para informarle a todas estas personas A través de nuestro correo electrónico El baluteo.com También pueden enviarnos Y fastidiados como nosotros Pueden buscarnos en Facebook También YouTube Y todo MySpace Arroba hotmail.com En estos momentos Lo estamos en vivo Lo estamos viendo Coño, vale Otro tema, papá Otro bueno Chigüireo Chigüireo ¿Qué estás haciendo ahí Viendo porno Chigüireo Oño Chigüireo Despierta ¡Despierta! ¡Música, Chigüireo! ¡Mélemán olé! ¡Mélemán olé! ¡Si tú vien la cambia! ¡Muay! ¡Chanté a ver cuán! ¡Chanté a ver cuán! ¡Si tú fum la cambia! Bueno, vamos a hablar sobre las drogas ¿Qué son las drogas? ¿Son aquellas sustancias Cuyo consumo puede producir dependencia De estimulación O depresión Del sistema nervioso Que existen las drogas Duras y blancas Bueno, son como Sí, vale, un poquito templado Bueno, háblale sobre la drogación Bueno, ahora le voy a hablar yo sobre la drogación La drogación es una enfermedad Que tiene su origen en el cerebro Se caracteriza por su larga duración Y su progresión Y la recadía O sea, esto significa Que afecta más A la mentalidad de gorilas Que no aguantan la mecha O sea, los gorilitas de barrio Y bueno, vamos a hablar sobre el primer La primera droga El primer tipo de droga Exacto Exacto Ahora vamos a hablar sobre El señor alcohol 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 La cura Es un tipo de droga Depresivo Bueno, sí Tiene otro nombre Claro Esto también se higiene de forma oral Cerveza, licor, vino Como le dijimos ¡Ay! Y la adicción es el alcohol Pago con chapa Bueno, sí Otro tipo de droga También es tabaco Este es un tipo de droga También de inyección oral Este tipo de adicción Que causa problemas En el corazón Y también el escudo Porque la picazón Sí Y ese es para aquellos Que le gusta el tabaco en la boca El tabaco en la boca Que le gusta tenerlo precioso Bueno, seguimos Con otro tipo de droga Los esteroides Este tipo de droga También es de injerencia oral Y la utilizan aquellos mariquitos Huebones de gimnasio Sí, parece así Mami perro Entonces, tú sabes Bueno, también tenemos La señora Mariah Juana Esta es una de las drogas Que queremos hacer más énfasis Ya que la juventud Se da buena tarea A nivel de lo que es la cultura hipo A punto y pao De querer decir Que utilizar la marihuana Junto con los ratas Para una conexión espiritual Con un pulano ya O con un pulano dios Que nada más ellos conocen En su juego de ano El ano más Esta marihuana Puede ser de injetora anal Como ellos la quieran consumir Pero queremos hacer énfasis Que la juventud Tú en estos momentos Estás siendo engañada Tomando esto como moda Como parte de su vida Cuando no sabes que está en monte O este tipo de vaina Tiene efecto O rojo Boca seca Dilatación anal Afectado por razones Alterados O sea, perdida de la memoria Y aparte te pone empujón Te pone empujón Bueno, y para aquellos soñadores También están los hongos Bueno, los más llamados hongos Como lo dicen allá en Mérida En la plaza de la heroína Es una droga Que tipo alucinó Es una sinjera El tipo de vaina Y también ganar Efecto Presión elevada Y coño Y coño Y coño Y coño También tenemos la heroína Bueno, una de las más fuertes de todas Ya que es una droga orgánica Esta droga es el tipo de los opiáceos Sinjera es pinchada Hinchada, fumada, huelida Como lo quiera Algunos maricos en Europa Preparan bolitas de heroína con algodón Y se la meten en su mano Para tener una nota Más bandera Tenemos el más llamado síndrome de abstinencia O lo que le llaman aquí el curru Que es como la gorila Que te da cuando no tiene la droga O sea, te da malestales Tomacales Y también tenemos el crack, crack, crack Una de las más formadas de todas O la más llamada piedra Es un estimulante Que es un coria Una forma barata de la cocaína Eso sí, es el tipo fumado También hay unos gorilas que se lo huelen Y en estos momentos está siendo utilizada por los yonkis Ligada con la heroína para pincharla Bueno, y también tenemos la cocaína Mal llamada La droga, blanca nieve Coca loca Como lo quieran llamar Estimulante Una droga muy adictiva Y de uso frecuente Que podría producir la paranoia Alucinación Agresión Insomnio Y depresión Bueno, también los maricos Y las mujeres dicen que esta vaina crea Algún síndrome O algún efecto ¿Cómo es que se dice cuando te para el palo? Coño, no sé Este... Bueno, buscaré una... ¡Escóta la chibuineo! Bueno, mira, también tenemos el éxtasis Para aquellos... Para aquellos pavitos, discotequeros, malandros de residencia Exifrinos Y los fachonais Bueno, la metanfetamina, como leímos anteriormente También son estimulantes Algunos de sus números duran hasta quince días Aquí tenemos... De tres a quince días Estos serían los micropuntos Este tipo de huevona loca Hacido Baila de esta Bueno... Otro tema Chibuineo Suéltala Suéltala Un saludo Bueno, sí Bueno, sí Con su tema Droga Bueno, y... Chibuineo se nos está revelando Sí Necesitamos a guillaje Ahora seguimos aquí en... El baludeo Vamos a hacer la lectura de los mensajes de tuco De los secretarios de Rocho Ya, con Rocho Ya, con Rocho Suéltalo ¿Qué dice la gente? Mira, en Sinninguno Soy Eli Yo sí quiero dedicar algo Dice aquí... Vamos a ver qué dice Eli Bueno... Vamos, vamos Y es más un aplauso para ella Yo no quiero oro Yo no quiero plata Solo quiero el tesoro Que te guinte entre la pata ¡Errega! Tío ¡Muy tú a cambio! Te recordamos que aquí no... No manejamos en Sinninguno Pero aquí es lo que es el Chibuineo Chimbo Walulto Morri Y Corroncho Princesa Pero te podemos hacer favor igualmente Te recordamos que toda esta rata Tiene la cola para delante ¡El baludeo! ¡Mustacón! 50 La Plaza de la Matica Si te cae Terrapa Charlie Baiba El Yoko de Merlin El Abrazo La Madre Mocha Carlitos El Terror Y... El Amiguito Ángel El Zapatero Y si ves Agüerito Jálalo para atrás ¡Wooow! El Baludeo Putacón Bueno, hay un tema que está afectando la juventud Y... Ya nada Caraca, caraca Caraca Bueno, entonces seguimos Le recordamos que el tema de la droga Fue algo muy importante Seguimos por aquí a Morri Que quiere hablar Mandaluza Lugo a su familia Morri Antes que te corremos, por favor Da el mensaje rápido Un mensaje duro a la gente de Casablanca La Blanca Especial a Mibario Gramoven La peluquería Blanco y negro A John Gremi La vieja concha ¡Zorra y Johanna! A Jayche Desde el manicomio A Los Guarao La Terminadora Que la determinan a Bola También queremos mandarle un mensaje O un saludo también A Dora A Dora La Terminadora La Terminadora A Sarah Connor Y también queremos enviarle a TuGraduacion.com Los más fuertes récords Todo este tipo de personas Que hacen que este programa La noche de hoy sea posible Bueno, Morri Te vamos a dar Ya basta, ya basta Ya basta Suelta la otra canción Y nos vamos De Valutea.com Que el amor de padre y madre No se cansa de entregar Que deseamos para ustedes Lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas Familias, familia Y cariño es cariño Ahora En la noche de hoy Vamos a terminar Lo que es con Una nueva lectura Un mensaje Que acaba de llegar De la compañía Y como esta noche Nos vestimos de salsa Con hip hop Ya que tenemos aquí A Nancy Morrie Que es un rapero la batería humana, le da el mensaje con Rocho, voz bueno Morri, aquí hay un mensaje para tu hermana dice, Johanna, estás tan buena que te comería y me cosería el culo para no cagarte bien bueno Morri, ahora porque no tenemos ya mucho tiempo, dale rápido para que te vayas si te ha tocado te crees y te ha fumado y te crees legal si estás borracho te quiere montar en el barrio te van a quebrar eso pues eso, ya nos vamos recordamos que este programa fue auspiciado por los patrocinadores antes mencionados y ahora nos está patrocinando la vieja violenta wow, esto fue elbalurdeo.com gracias por tu apoyo no sé si alguien las quiere tener vivo como el aire tranquilo y sin ser esa persona que quiere su vida entregar a buen final bien oh no, que lacra bueno Morri, ahora porque no tenemos ya mucho tiempo dale rápido para que te vayas si te ha tocado te crees un palma si te ha fumado y te crees un palma si te ha borracho te quiere montar bueno, que tal no la 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 la